Los 17 ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, están impulsados por la ONU y son la hoja de ruta para erradicar la pobreza y favorecer un desarrollo sostenible e igualitario a nivel mundial. Las ciudades tienen un papel fundamental para lograr estas metas, construyendo el camino hacia un futuro sostenible a nivel social, económico y medioambiental. En Vitoria-Gasteiz, estos Objetivos de Desarrollo Sostenible se están aplicando a través de la Agenda Urbana. Estrategia que marca el futuro de la ciudad. Vitoria-Gasteiz 2030 Pero, ¿cómo impactamos en la consecución de los ODS desde nuestro municipio? Un ejemplo, ODS 12, Producción y Consumo Responsable. Vitoria-Gasteiz, una ciudad que apuesta por la compra local. Los ODS contribuyen a la salud del planeta y Vitoria-Gasteiz colabora con este futuro a nivel local. Vitoria-Gasteiz 2030 Gureiría Vitoria Gracias.